Sí, ¿te gustan los piojos? Mirá, me soplaron, me soplaron. No son mis favoritos, pero estuve haciendo mis averiguaciones y me dijeron, vos querés sacarle una sonrisa de salida, entrá con los piojos. Bien, bien, te estuve viendo en un par de videos que me gustaron mucho y vi que los estudiabas mucho, pero pensé que lo de la música era lo que a vos se te ocurría, digamos, de acuerdo a tu estado de ánimo. No sabía que ya averiguabas hasta la música. Es que, yo te voy a contar algo. La percepción que tengo yo es que estamos todos, viste, medio aburridos, medio... Y me imagino que nos deben llamar mucha gente, porque también me pasa. Che, porfa, hazme un vivo, qué sé yo, y qué sé cuándo. Y yo lo que trato es que el flaco que yo entrevisto sienta que realmente me importó. No es que fue uno más, que llegó, viste, agarré, lo llamé un par de minutos antes. Entonces, trato de estudiarlo, de mirar, veo jugadas, hablo con sus entrenadores, hablo con sus rivales, trato de ver gestos y de acordarme de cosas que pasaron y de preguntarte, ver por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y siento que el entrevistado es como que, pucha, el flaco es el interés, no es que vine al pedo. Y me empiezan a... Total, total. Creo que cuando el entrevistado ve eso, termina entregándose más y bueno, es ahí donde sale jugosa, ¿no? Eso creo que pasó, por lo menos en algunos de los que te escuché, que estuvieron muy buenos. Sí. Bueno, sabés que a mí, esta entrevista, te aviso, que te voy a chorear mucho, primero porque le estoy enseñando a Bauti, mi hijo, el saque con kick, ese que hacés para afuera, te revisamos muchos partidos, muchos patrones, el revés con Tospin, juega revés a una mano, te lo miré mucho, le traté de explicar los por qué que yo veía, así que después cuando empiece a desglosarte, te voy a pedir que me des todo, no me pijotees. Bien, bien. No seas malo. Sabés que yo me voy a entregarme, vas a tener que ayudar en algunas cosas que ando buscando, a ver si voy para el camino correcto. Es, buenísimo. Mirá, a mí, siempre con los chicos que voy hablando, trato de irlos entendiendo, trato de ver cómo ven el tenis, y de cómo lo van viendo, lo voy llevando. Y la pregunta madre es, ¿qué es lo que vos creés que necesita un jugador de tenis para ir quemando tapas, para decir, tengo herramientas para seguir subiendo? ¿Dónde pondrías los pilares, vos? Creo que, a ver, hay un par de cosas que son como determinantes. A diferencia de un deporte colectivo, veo que en un deporte colectivo te puede gustar lo que haces y te puede ir muy bien. Creo que en un deporte individual, o al menos en el tenis, se te fue un chiquitín la señal, ahí volviste. ¿Qué es lo que vos creés? Sí, me parecía, ah, bueno, capaz que fue a mí, pero me salía como que era vos. Bueno, te decía que, que me parece que en un deporte colectivo, a vos te puede gustar el deporte y te puede ir muy bien. En un deporte individual, o en el tenis puntualmente, creo que lo tenés que amar, o realmente desear, desear a dónde querés estar, digamos, si tenés que tener como bien claro y estar dispuesto a entregarte al 100%, eso que te gusta a vos en las notas, bueno, creo que es fundamental para dedicarte al tenis. Tal vez lo podés descubrir a los 16 o a los 18 años, no necesariamente creo, creo que lo tenés que descubrir a los 12. Pero yo sí lo descubrí, digamos, de chico, a los 12 años, tenía claro lo que quería hacer. Eso me parece que es fundamental. Y, bueno, el hecho de tener un buen, ir cuanto mejor equipo de trabajo tengas, y antes lo tengas, lo tengas, también es espectacular. Y, bueno, y después como que, nada, que yo, no sé si es tan importante o obligatorio el tener que estar en los primeros puestos de junio, pero sí me parece importante saltear el nivel de futuros con bastante rapidez, porque en ese nivel es donde hay como de todo un poco, ¿no? ¿Qué es lo que es el futuro? que los futuros como que no quieren que avances, que te abrazan y te dicen quedate acá, quedate acá. Y son muy poquitos los que pueden llegar a los futuros con un equipo, con una estructura de equipo muy buena y para poder salir rápido, para identificar realmente que eso es de transición y que de alguna manera corre el tiempo, porque si te vas quedando ahí te vas empezando a contagiar de la basura, digamos. Hay gente grande, digamos, que juegan los futuros, qué sé yo, de 27, 30 años, que no tenés que rodearte, digamos, de esa gente si querés salir rápido. A ver, puede haber excepciones, pero, y después también lo complejo que es cuando estás arrancando de tener realmente un equipo que te ayude y que ya haya pasado por eso, que tenga claro lo que tenés que hacer, porque en general el jugador de futuros tiene un equipo más básico, digamos, de acorde un poco al nivel que uno tiene y bueno, y eso es lo que hace que el proceso ese sea más lento y que bueno, y que muchas veces termine abrazándote y no dejando salir. Y en los challenges creo que empieza a pasar un poquito menos, pero todavía sigue pasando y bueno, está en la viveza o en lo rápido que también uno se vaya adaptando a los niveles y lo rápido que tu cuerpo, tu mente y tu tenis se adapte a ese nivel para poder dar el escalón siguiente. Sí, ¿cuánto creés que es, vos sabés que hay un gran miedo entre los padres el típico miedo es ¿mi hijo tiene talento para esto o no? ¿cuánto porcentaje le pones partiendo de la base de que si sos un jugador que juega en buen nivel tenés talento para jugar lo suficiente? No, no hablemos de no tener nada, estamos hablando de un chico que juega que está entre los primeros rankings, los primeros rankings gimnasional de tenis o subamericano, empiezas a jugar futuros, ¿cuánto le das al talento y cuánto le das a esto que decís vos, amarlo, desearlo, dar el 100? y es difícil contestarte bien concreto porque creo que hoy para estar arriba es inevitable, o sea, no conozco ninguno de los que esté arriba que no tenga talento, o sea, que el talento te diría que no puede ser, o sea, un patadura, por decirlo de alguna manera, para estar arriba por más trabajador que sea, tenés que tener talento y después sin lugar a duda también que tenés que ser un gran trabajador, por eso ponía el ejemplo ese del principio de que te tiene que realmente, tenés que desearlo, te tiene que realmente, lo tenés que amar y ahí es cuando te entregás y te pones como trabajador y te encanta, digamos, te entusiasmas, decías algo y no importa, perdés la noción de cuánto tiempo le dedicás a lo que haces, lo haces, porque te gusta, porque querés ir descubriendo cosas y lo empezás a hacer y cuanto mejor lo haces, te das cuenta que todavía hay más cosas para descubrir y es cuando te empezás a atrapar ahí y nada, es una cadena que te va llevando a dedicarle muchas horas y a estar en los detalles más chicos. Sí, ¿sabés que una de las cositas que me impresionó y que quiero desmitificar es ¿cuándo empezaste realmente a jugar al tenis? ¿cuándo agarraste la raqueta y cuándo empezaste a jugar? Yo escuché que te ibas en canoa llevando llevando vacas por el río, escuché un montón de historias divertidas, pero lo que me interesa es ¿empezaste a jugar en serio a los 6, 7 años, 8, empezaste a jugar en serio a los 11 o más tarde todavía? Bueno, no sé exacto a qué le llamás en serio, pero a los 7 jugaba al tenis, pero hacía todos los deportes, jugaba al fútbol, jugaba al básquetbol, hacía canotaje, hacía natación, vivía en el club básicamente, me encantaba todo, lo que sea al aire libre y no lo que sea estudiar, digamos, y a los 12 años más o menos empecé a en el mismo fin de semana tenerla, se multiplicaba, o sea, tenía competencia de natación y de tenis y no me gustaba, como bien competitivo que era, no me gustaba quedarme atrás en el ranking porque no estaba yendo, porque me habían ganado los otros, entonces como que ya no me empezó a gustar mucho el tener que dejar una, dar esa ventaja y de alguna manera con los que hacían natación y canotaje en ese momento veía que los que tenían 16, 17 años es como que iban dejando porque no había un futuro en el deporte de la natación y el canotaje, todos tenían como que empezar, seguir estudiando o empezar a ver qué iban a hacer de laburo o lo que sea y en ese momento con... Y a vos los Grolli no te gustaban carajo, ¿no? La Legión Argentina era el espejo que tenía cada vez que prendía la televisión, que ponía los canales de deporte, ahí estaba la Legión con todo el arsenal de jugadores que había y bueno, y eso era lo que lo veía como cerca, tangible y decía pero pará, estos son grandes para mí en ese entonces y como viven, les pagan por hacer eso, bueno, yo quiero hacer eso, quiero vivir, digamos, sin el libro en la mano, ¿qué es eso de oficina? No, no quiero eso, ponerme corbata para ir al colegio, no, no me divierte, cumplir un horario así tan a rajatabla, no me divierte y lo de que hacer algo que me divierte y que sea un medio de vida, eso sí me va. Qué bueno, qué bueno, y a eso, y ya cuando viste que tenías más proyección y mejor futuro en el tenis, le empezaste a dedicar más y ahí dijiste, van todos los cañones para el mismo lado. Sí, con 12 años todavía con muchísima inconsciencia y sin saber todo lo que había por delante, o sea, sí, decidí que eso era lo que quería, no tenía mucha idea de cómo hacerlo, pero bueno, tampoco lo pensaba mucho en ese momento, o sea, lo quiero hacer, vamos a hacerlo, y a los 14 años mi entrenador me dice, mirá, nos tenemos que ir de acá de Salto, necesitamos empezar a entrenar con gente que juegue más que vos y nos tenemos que acercar a Montevideo o irnos a Montevideo, y bueno, la mujer de él tenía una casa en Santa Lucía del Este que es un balneario a 70 kilómetros de Montevideo y me fui ahí con ellos y venía a entrenar tres veces por semana a Montevideo con gente que era más grande que yo, que tenía más nivel y los otros dos días de la semana entrenábamos con Felipe en Atlantia o en La Floresta que fuimos cambiando un poco y bueno, eso fue lo que me hizo esto también como que ya decir, che, voy a dejar el colegio para hacer esto, estoy entrenando mañana tarde, bueno, estoy haciendo lo que me dicen que hay que hacer. Sí, y decime una cosa, de estas herramientas que vos decís que se necesitan, ¿cuáles tenías? ¿o cuáles creías que tenías a los 17, 18 años? ¿todas? Hasta los 16 y sí, no conocía, conocía acá, hasta ahí y para mí tenía todas, o sea, tenía un entrenador que leía mucho de la preparación física y de la parte de pesas y en aquel momento trabajábamos con pelotas medicinales que era lo más moderno que, por lo menos que yo llegaba a ver, que en los mejores lugares en Chile, me acuerdo en aquel momento, tienen dos años más que yo creo, Ormazábal y Aguilar, trabajaban mucho con pelotas medicinales, con CARES, el centro de entrenamiento ahí. Sí, aparte, el negro Aguilar se creía Rocky, te mostraba, le decía sola y se pelaba la remera, te mostraba los abdominales y le pegaban fuertísimo a la pelota, entonces, yo hacía eso en lo de la pelota medicinal y decía, pa, voy por el camino de los que mejor le pegan acá en Latinoamérica, son los que lejos le pegan más fuerte, así que voy encaminado, digamos. Hoy, si me preguntás hoy qué me faltaba y te diría que me faltaba menos la pasión y ni la mía ni la de mi entrenador, después me faltaba casi todo el resto, digamos. Pero en aquel momento para mí tenía todo y no dejaba de ser como te dije cuando te empecé a enumerar las cosas, de lo más importante es el deseo, las ganas de uno y bueno, y talento de alguna manera también creo que tenía, entonces, es como que lo más importante creo que estaba, faltaba el gran equipo de trabajo. Sí, yo después te voy a preguntar un poco de eso porque estoy con una idea bastante linda para ayudar al tenis sudamericano que va a ayudar que los chicos tengan mejores equipos en las edades tempranas. Yo creo sinceramente que Sudamérica corre en desventaja total, total. De hecho, cuando yo te veo jugar, te vi todas las finales que jugaste impresionante, o sea, cuando jugás en Sudamérica sos otro jugador, la bola te corre el doble, la cara es distinta, vas al frente, jugás un tenis de locos en Sudamérica, es como que esta parte del continente te abraza y te hace, no solo en ATP, sino que en Challengers también ganaste como siete acá. Pa, con el tema de dónde gané los Challengers me mataste un poco, pero, lógicamente, que no lo asociaría por ahí tanto más a Sudamérica, sí, al polvo de ladrillo, digamos. Creo que mi primer torneo, bueno, juego un sudamericano con 14 años, creo, en Venezuela, y una etapa de la COSAT con 16 en Venezuela también. Milítalo, y Milítalo, y Italo, venezolano. Pa, no me acuerdo, pero después de ahí juego un Challenger o dos, casi que en mi carrera te diría, en canchas de cemento, y después el primer torneo que voy a cemento, ya con 21, ponele, es al US Open, o sea, como que muy tarde empiezo a jugar en esa superficie, digamos, y bueno, por eso es que creo que siempre me costó, si bien después me he empezado a sentir más cómodo, en alguna superficie por ahí más lenta, que agarre un poco más de efecto de la pelota y que se levanta más del piso y no que pique tan bajo, me he empezado a sentir un poco más cómodo, no lo comparo con el polvo de ladrillo, creo que naturalmente mi juego hace muchísimo más daño y me dañan mucho menos en el polvo de ladrillo, a nivel natural de juego y a nivel mental también, eso es algo que lo siento hasta el día de hoy. Sí, no, es real, se te nota más cómodo la cara, tu cara es distinta, tu posición en la cancha es distinta y creo que es más difícil, más difícil ponerte en posición, en una mala posición con un tiro más o menos, en polvo de ladrillo para hacer daño tenés que tirar un buen tiro, en cancha rápida la tocás rápido para el otro lado de la pelota se va, no necesitas tanto tiro. Sí, y bueno, el sudamericano creo que ni hablar, bueno, ahora con esta cuarentena que estoy viviendo el invierno que hacía años que no vivía el invierno acá, me doy cuenta de por qué el sudamericano aprende a jugar primero, o sea, vos vas a pelotear con un americano y de fondo es flojito y va a la red y el tipo está a un nivel arriba de su juego. Vos jugás con un sudamericano de 16, 17 años y su juego de fondo decís, pa, cómo juega en el fondo y cuando va a la red inevitablemente baja un escalón. ¿Pero por qué? Porque en invierno jugando en Sudamérica ¿a qué vas a ir a la red? A saludarlo al tipo. Si la pelota está así, hay 8 grados y la pelota queda así, antes en mi época se jugaba con esos encordados monofilamentos que era como un alambre inrompible. Entonces, claro, ¿a qué vas a ir a la red? No la apurás nunca al tipo, nunca le quitás el tiempo para que tire un passing incómodo. Entonces desarrollás un poco la fuerza de las piernas, de los brazos, de todos lados, sacás fuerza para que la pelota te corra y te terminás dando cuenta que el tiro que más daño hace es el que tiene parábola, ¿no? La mierdita esa que tirás en una cancha rápida que la cacheteás ahí adelante, patina, la tiene a la altura del tobillo y cuesta. Cuesta, sí. Decime, en esta etapa de formación me dijiste que te ayudaba mucho porque mirabas la legión y decías pucha, mirá lo bien que le van, yo quiero estar ahí, cerca. ¿Te agarraste de algún patrón de juego de alguien? ¿Viste a alguien que dijiste pucha, vamos a copiar a este? ¿O las cosas te salieron así natural y después fuiste mirando? Puede ser que, no sé si diría copiar, sin duda que me gustaba mucho más el juego de Gaudio, era el que más me llamaba la atención o medio todo su conjunto, digamos, un poco de su locura, de su juego, de su todo, pero no sé si iba, si conscientemente le quería copiar algo, en verdad era, me gustaban un poco alguna cosita un poco de todos, o sea, me gustaba Coria, me gustaban Albandian, también me gustaba Caleri, en un momento me gustaba Chela y me decían ¿qué te gusta de Chela? Contame qué te gusta de Chela. Me gustaba todo, me gustaba un poco de cada uno, pero si tuviera que elegir uno, era Gastón y no sé si, no diría la palabra que le copiaba, sí me divertía mirarlo jugar y capaz que inconscientemente copiaba cosas, pero no es que iba a la cancha y decía a Gastón hace esto, voy a trabajar en esto. ¿Sabés qué? Contame un poquito a mí, te voy a chorear de revés, perdóname, pero te voy a chorear, vos no sé si sabías que yo entrené a Gastón tres años de los 15 hasta los 18, así que estuve mucho tiempo en su formación de su juego de base y a mí siempre me sorprendía que tenía una mano así, la mano de Gastón era una cosa impresionante, tenía una fuerza en la mano de locos, de locos, podía, o sea, no se le doblaba nunca la mano, la pelota venía y la atravesaba con una fuerza increíble. Desglosame tu revés, hay muchas cosas que me gustan que las tengo acá anotadas, pero contame vos cómo lo sentís y después te voy a hacer algunas preguntitas en especial. Mi revés, a partir de los 16 años te diría que lo empecé a sentir cada vez más cómodo y a partir de los 20 tal vez 18 o 20 como que dejó de ser como un general cuando sos chico ahora evolucionó un poco y hay muchos jugadores que tienen mejor revés pero en aquel entonces la táctica de pre infantil es cuál era y tirarle por revés digamos. Alto por revés era la táctica número uno. A los 20 años dejó de ser un problema digamos que me tiren por revés. Lo empecé a jugar cada vez más natural y empecé a sentir que a jugadores por ahí que me podían hacer daño que se plantaban bien con su revés sobre todo lo de dos manos usando bien el ángulo del cruzado para afuera llegaba un momento que que los tipos parecían muy sólidos pero cuando los sacabas un pasito más del que ellos estaban acostumbrados los terminabas desarmando pasaban de tener un revés que te apuraban a un revés que llegaban lo desarmabas completamente y te quedaba la cancha completamente libre y también no tenía problema en manejar el paralelo en manejar un poco las alturas no fui nunca de quitarte tanto tiempo con el revés es algo que lo traté de incorporar más en este último tiempo de tratar de entrar un poquito más a la cancha era como si bien lo variaba bastante al revés pero casi siempre siempre esperándola con un único armado dejándola caer si se quiere un poquito y usando la fuerza después traté de meterle un poco eso de variar un poquito los armados variar la fuerza variar el momento de que le pegás a la bola y no necesariamente tener que usar tanto efecto y tener que dejarla caer un poquito entendía que para quitarle tiempo al otro básicamente con todo el juego lo entendí no se necesitaba siempre aplicar el máximo de fuerza sino pegarle en un mejor momento digamos a la bola y estar más cerca del pique de la pelota y la fuerza de donde la sacás de la rotación del tronco del hombro porque tenés una postura perdón que lo diga pero muy argentina de revés de la vieja escuela desde Vilas bien apoyado bien metido el hombro mucha fuerza yo no te no te conozco de cerca pero parece que tenés un roble desde acá hasta acá y tenés mucha fuerza en la mano sí creo que giro bastante digamos le doy bastante la espalda a la pelota y antes del impacto como que vengo como con fuerza para entrarla a la ola como un pistón lo que siento es que vas cargando y haces pum y explotas subiendo creo que uso mucho los músculos grandes desde el cuerpo como la espalda la cadera las piernas esa rotación y me gustaría poder usar un poquito más la mano en el final del golpe eso creo que lo he mejorado muchas veces antes mi terminación era como un poco para arriba la mano la mano tiesa y a veces le estás y a veces haciendo fuerza con esta parte pasando un poquito más la muñeca le daría menos trabajo por ahí a esos músculos grandes y jugaría un poquito más con la pelota y con esas velocidades digamos y no siempre querer ponerle el 100% de la potencia al tiro acá te cuento que está Bauti está acá al lado te está escuchando porque yo le explico bien tu revés pero le dije quiero que cuando hable el maestro Pablo Cuevas y sabés quien también está mirando está Martín Bossi que dice que vuelvas a Temple con Bordolino con todos los chicos allá que te extrañan tengo una cantidad de momentos lindos ahí en esa zona de Temple un montón de gente con la que compartía todos los días y que ahora hace muchísimo que no la veo bien punto de impacto del revés de apoyo del revés paralelo y del revés ahora que decís que estás improvisando perdón que estás mejorando tomándola cuando sube es como un poco eso he empezado a descubrirlo bueno no sé si ahora ahora por ahí tuve más tiempo en esta cuarentena y empecé como a ver un poco más de videíto antes no era el típico que estaba mirando videos y demás y yo era apasionado y me gustaba trabajar no era por ahí muy de trabajar con la tecnología y y el punto de impacto me llamó la atención a veces en devoluciones como le pego mucho más adelante de lo que yo creía de hecho creo que por momentos no me corre tanto la bola en la devolución por pegarle tan adelante te quedás sin tiro al pegarle tan exacto al pegarle con el brazo tan adelante ya no tiene recorrido la raqueta más hacia adelante o sea desde ahí va para arriba entonces tendría que dejarla entrar un pelín y estar con el brazo un poco más encogido y no totalmente estirado allá adelante eso es la devolución puntualmente después en el juego la dejo entrar bastante más a la bola pero igual alguna vez es como que tengo el brazo muy estirado y creería yo que lo tengo que tener un poquito más encogido para poder usar más la mano para sentir que la pelota se mete más dentro de la cuerda porque al tenerlo más estirado es como que estoy apretando mucho la raqueta y también juego un poco con el ponerme bien de costado para esconder cuando voy a tirar ese paralelo creo que me da la sensación de que a veces lo escondo bien ese tiro y le cuesta al rival digamos leer cuando voy a tirar el paralelo o mismo a veces trato de engañarlo con esa posición la dejo entrar y a último momento con esa fuerza de los músculos grandes la termino sacando cruzada cuando logro hacer eso y abrir la pelota ese tiro me da mucho espacio para el tiro siguiente si bien para tenerlo bien el punto impacto en el revés de apoyo más o menos un poquitito más hacia hacia el centro de la pierna de adelante así la llevas un poquito subiendo cuando la tomás cuando sube la tomás en el pie adelante igual que en la devolución ahí cuando sube a la altura de tu pie frontal de tu pie derecho sí capaz que capaz que a veces la tomo un poquito adelante y eso creo yo que es un error tengo que que a veces dejarla a veces me apuro como a pegarle la bola y le pego un poquito adelante no logro entender si es que me levanto un pelín antes o simplemente me le pego muy adelante a la bola y de piernas estoy bien pero pero sí cuando voy a buscarla ahí a a quitarle tiempo al rival a veces pifi un poco no logro hacerlo todo el tiempo con el mismo timing sí y en el paralelo la dejas entrar y le pegás a la altura el ombligo para para estar bien perfilado y que la pelota salga derechita sí cuando cuando le das el paralelo cuando le das el paralelo ¿hacés más fuerza con la mano para pasarla por arriba? no necesariamente como que uso las dos a veces uso dependiendo un poco del jugador a veces cuando tenés que tratar de hacerle viste que hay muchos jugadores que sobre todo por la derecha si le haces llegar la pelota con menos velocidad y que ellos tengan que generar más les cuesta más entonces con eso trato como de muchas veces hacer un cambio de dirección si no estoy seguro que le voy a hacer un winner o realmente romperlo le hago un cambio de dirección con un poco más de efecto y que después el pique se levante pero que no le empuje tanto para atrás al revés que sean ellos lo que tienen que generar eso y cuando tengo la idea de que lo voy a romper o hacer el winner le entro un poco más como más plano ahí la dejo entrar tal vez un poquito más al ombligo y le doy como más de lleno sin tanto sin entrarle tan de abajo y sin meterle tanto a la muñeca bien pocha que lindo no sé si se entiende si no se entiende bueno yo lo entiendo perfecto aparte te miré no sé 45 videos y me di cuenta mucho en los videos en cámara lenta en estos que vos decís que estabas entrenando en el IOS Open y le pegabas tan adelante que como que el brazo no avanza más la pelota volvía pero picaba y quedaba no avanzaba tuve mucho tiempo para darme cuenta bien cuál era ese motivo a veces no sabía si me levantaba antes si después del split no iba tan en tan en diagonal a cortar la cancha no entendía si me tiraba un poquito para atrás que tengo ese error muchas veces cuando voy a buscar una bola y me quedo un poquito alta me tiro para atrás los pies si van con inercia hacia adelante pero de la cintura para arriba me quiebro un poco para atrás y no no le encontraba la vuelta del por qué no generaba más velocidad en ese tiro y creo que concluí que porque muchas veces sentía que sí que le trasladaba el peso del cuerpo a la bola y ahora me di cuenta de que es que le pegaba demasiado adelante y ya no tenía recorrido la raqueta no podía seguir la raqueta paralela al piso por lo tan adelante que le pegaba a la pelota sí vos sabés que a mí me gusta decirle a mis alumnos cuando pasa eso que el pie de apoyo de la mano hábil empuje y siga avanzando hacia adelante como medio paso como hacía el chino Río viste que saltaba con la pierna adelante y se mantenía hacia adelante lo mismo pero con una mano como ya que no hay más no hay más para dar llevar el cuerpo trasladarlo para poder seguir empujando esa pelota un poquitito más sí total bueno un poco en el slice sí hacía eso eso mismo que estás diciendo vos como con más naturalidad porque claro es un golpe que que sí que necesita de más fuerza y de chiquito me enseñaron como a caminarla digamos que con eso le daba generabas que vaya un poco más rápido la bola y no solo con el brazo pero en el revés con top como me metí abajo cortaba la cancha en diagonal no terminaba de darme cuenta cuál era ese error sí bien y el grip ¿cómo tomabas la raqueta? o ¿cómo la tomás? perdón no sé nada de empuñaduras no sabría si muy cerrada o no tan cerrada de revés no la agarro tan cerrada pero sí inclino la muñeca un poco hacia abajo que eso haría como si la agarrara un poquito más cerrada sí porque te confieso que hablé con Luli y yo le dije que parecía que le pegabas un semi western y me dice mirá que la tiene bastante abierta pero gira bien la mano por eso la raqueta entra acostada ¿quién te dijo eso? Luli lo llamé a Luli le corté una picada imaginate sábado a la tarde estaba con un vinito fileteando un salamín pero me regaló media hora y me contó de todo ah bien 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 sí sí tal cual con Luli hemos hablado un poco de eso de las empuñaduras bueno obviamente con Chelo ahora lo estoy hablando y estamos trabajando en esto que te contaba lo estoy trabajando con Chelo y con Facundo pero con Luli también hablamos de eso y él sí que pasaba en el final del tiro la punta de la raqueta y bien para adelante y no tan para arriba y él la agarraba bastante más pasada que yo a la punta pero sin embargo la postura de la muñeca de él era totalmente la opuesta a la mía sí sí por eso por eso por eso te preguntaba para estar claro y la derecha la derecha me contaste que hasta los 18 19 años era como tu tiro sí ahora no es que tenga una incomodidad con la derecha para nada todo lo contrario de hecho trato de invertirme de invertirme bastante y en polvo de heladillo lo hago mucho pero creo que hago hago más daño con la derecha pero tal vez la gente o al menos lo interpreta así como que es más vistoso al revés es más lindo es más lindo ya el de por sí el revés es una mano es más lindo y como estéticamente el estilo es lindo mi revés entonces como que me habla de mi revés y la derecha es como una derecha normal no es una derecha vistosa por decirlo así de alguna manera pero obviamente que yo me siento con power en la derecha y cuando por eso trato de invertirme o es el tiro que más uso para ser winner digamos por ahí no tengo la virtud de esconderla tanto como al revés pero siento que con la derecha puedo jugarla más plana darle más efecto paralela cruzada no tengo una dificultad que me dicen tirala por allá o de tal manera y digo no ese tiro no lo tengo y contame por qué es porque te criaste como decís vos con estas papas en el invierno que dejás siempre caer esperás un poquito la pelota también del lado de la derecha o porque tu ojo hábil o tu ojo madre es el es el diestro que lo tenés más atrás y para centrarla bien la tenés que dejar entrar un poquito no creo que va un poco más por lo primero por por haber nacido jugado acá esos trabajos que hacía con pelota medicinal siempre los hacía como cargando en la pierna atrás para pasarle el peso a la adelante pero en aquel momento no trabajaba tanto lo de pasar tanto la cadera o de cortar la cancha o de tomar la pelota cuando sube los ejercicios de canasto por ahí no eran tan en diagonal eran canastos o sea me movía más que nada hacia el costado y no tan cortando la cancha tipo en B corta así hacia adelante y nada eso eso me llevó a que me cueste muchísimo y a que naturalmente siempre las dejé caer un poquitito más a la bola y como tenía cuando era chico relativamente tenía fuerza mi pelota iba con peso no no sentía que tenía esa necesidad imperiosa de quitarle tiempo le quitaba tiempo poniéndole más fuerza a la pelota tapeándole más fuerte y bueno eso fue algo que que por ahí con un equipo con alguien con con esa idea si me la hubiesen tratado de transmitir un poco antes de repente podría haberlo hecho mucho mejor a mí tu derecha me me gusta mucho tu derecha de apoyo me gusta mucho tu derecha defensa me gusta mucho tu derecha cuando ganás posición y la amagás la dejás caer un poquito la hacés como la gran no sé si si la gran fe es a que lo esperás y el flaco va para un lado y cuando dio el pasito pum se la tirás para el otro y me parece que le falta el pum o sea te gané la posición que de revés muchas veces la ganás quedó en tres cuartos y esta no vuelve es llega y lo mirás y va para el otro lado y vuelve y va para el otro lado no es se terminó si sin lugar a duda muchas veces peco por eso mismo que decís la espera un poco más y sigo armando y armando y armando el punto también es un poco la la indosincrasia uruguaya la regla número uno de Uruguay es en el fútbol es la defensa si te pasan bajalo y en el tenis es nada meté una más que la otra ojo Felipe no era no era así pero por ahí en el circuito alguna semana un sudamericano que iba con alguien o cualquiera que me veía era como todos me hablan de que de que me apuraba mucho de que tenía que tener más paciencia y no me explicaban sobre esto y para mí se ve que él asimilaba ese comentario como que bueno el tener más paciencia el esperar más el no apurarse tal vez lo asocié con esperar más la bola dejarla caer y todo eso y como te digo no me hablaban de ir a buscarla e interpretaba mal o por ahí el mensaje no era tan tan claro de que era el apurarse la fuerza ahí si la sacás de los músculos grandes pierna rotación de tronco tenés mucha fuerza en la mano también de este lado o tenés más fuerza del lado al revés no no creo que no que tengo fuerza bastante fuerza en la mano a veces por ahí no la uso tan bien digamos no me no confío no confío tanto o me acostumbré a usar tanto por ahí los músculos grandes a veces a meterle el hombro a hacer fuerza con la cadera que muchas veces no dejo no ocupo toda la fuerza esa que puedo tener en la mano la aceleración que puedo generar pero por haberme acostumbrado a hacerlo otro nomás no por un tema de no tener la fuerza es una cosa que no te vi mucho siendo un gran jugador de tierra no te vi mucho y tenés mucha mano aparte y te gusta te jactás en la cancha de tener mucha mano y no te veo tanto juego corto tanto dropshot ganando tanta posición ¿por qué no jugás tanto el dropshot como de repente lo usa Schwarzman o como lo usaba Coria o como lo usaba Gaudio que te iban desgastando y te terminaban de sacar las piernas con el dropshot a veces me pregunto digamos un poquito del por qué en mi carrera si bien hoy siento que tengo como muchísimo más conocimiento de tenis que cuando tenía los 22 23 años creo que esa madurez el saber mucho más el tener otra interpretación también me ha ido quitando como espontaneidad y y y agresividad o esa inconsciencia por ahí y me ha vuelto como mucho más conservador y bueno y eso dentro de eso conservador es un poquito eso de que de que termino jugando como a veces muy nada sin sin improvisar mucha cosa sin sorprender mucho al rival tal vez venga también desde hace mucho con eso de que como que no sé no sé quién me metió eso o si fui yo solo que me fui metiendo de que no podía como como hacer mucha lo tomaba como si era una cagada el el tirar un drop y errarlo o el tirar una derecha winner y errarla como que estabas y errabas porque estabas armando el punto estaba bien y bueno eso me me ha ido quitando esa espontaneidad y y creo que por eso me he vuelto un jugador por ahí creo que bastante predecible de nada de ir moviendo la ola no quieres porque también creo que cuando lo hago bien tengo una velocidad de pelota que puedo seguir siendo el que manda dentro del punto entonces es como que eso me ha ido como confundiendo o dejando de de utilizar esos tiros más de sorpresa como puede ser una derecha winner o un drop o alguna subida a la reta de estiempo que en algún momento lo he incorporado y sigo tratando de incorporarlo pero cuando no estoy del todo lúcido por ahí no me cuesta hacerlo sí el el contame un cachitín de tu passing que que o sea primero como te caracterizas como como pasador sos un pasador en un tiro pasador en dos cuando perdiste la iniciativa ¿qué haces cuando el tipo se te viene? ¿cuál es tu primer lo primero que se te viene a la cabeza? ¿qué tengo que hacer? no 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 me considero no me considero para nada que sea un tipo que sí o sí te quiere pasar con la primera bola por ahí tengo algunos passes buenísimos de primera bola cuando cuando me veo que estoy en una posición de la cancha muy lejos de poder quedar bien parado como para la siguiente y bueno tomo bastante más riesgo y voy por todo pero cuando tengo una posición en la cancha que que no tengo el winner el passing tan claro y sí que que podría recuperar cancha para el siguiente y estar un poco mejor parado trato de de pasarlo en dos tiempos de hecho muchas veces cuando me abren por el revés llego con slide trato de bajársela y a ver cómo me posiciono y lo vuelvo a pasar con la siguiente y con la derecha también de darle un poco de efecto a la primera para que le baje rápido el tipo se tenga que sacar una bolea de más abajo de la altura de la red y ahí sí tener un poco más de tiempo para pasarlo con la segunda bola sí ¿sabés una una jugada que no te vi que que se la podrías chorear a Gaudio? Gastón viste que cuando pierde la iniciativa corre para atrás en vez para atrás así como decís cuando gana iniciativa cuando pierde igual que Murray se va para atrás y él en lugar de de aguantar y de tirar la chiquitita ¿no? con slice abajo se separa y tira un misil de revés al medio mete el hombro y desde allá atrás se hace ¡BOOM! y sobre esa pelota es muy difícil tirar dropshot muy difícil porque viene muy fuerte y le da y le da una segunda chance que después con la derechita esa te hacía así te hacía globito por acá chiquitita te volvía loco sí no no de verdad no 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 la tengo tanto presente digamos o sea no sería un tiro de que no lo podría hacer creo yo pero no es un tiro que lo tenga presente a la hora de ir a ejecutar el passing de decir le tiro un misil por el por el por el medio y bueno y esa que me genere tiempo para la segunda no más bien es como digo bueno trato de bajársela usar efecto para que como te dije antes para que le caiga ahí y ver como como le puedo pasar con la siguiente te cuento por qué te lo digo porque te miré partido te miré el partido con Federer te miré los partidos con Garín y cuando te ganaban la posición y vos abrías la raqueta salían pero como corriendo le pegaban la otra de tu lado casi y en esa posición no hablemos de Federer que es un voleador de otro nivel pero jugadores que no volean tanto y que van a cerrar cuando les tirás fuerte es como que viene fuerte es verdad es verdad sí lo voy a lo voy a notar lo voy a notar en el librito y comparto plenamente sí hay mucho jugador que que nada que va a la red lo que acabas de decir o sea lo describiste perfecto contame un cachitín de tu saque porque a mí en lo personal me parece que tenés un muy buen saque de polvo de ladrillo muy buen saque de polvo de ladrillo que cuando cuando estás on fire haces más daño y cuando no estás tan on fire sos un jugador de muy buen porcentaje de primer saque lo moves bien y y haces lo que decís vos tomá la iniciativa y a correr describime el saque dónde tiras la bola dónde le pegás por qué te acostumbraste a el saque con kick lo uso muchísimo y me tiro un poquito la pelota más pasada que para un primer saque más plano digamos más derecho más recto y confío mucho digamos en ese saque mismo en superficies rápidas que pican por ejemplo Indian Wells que la pelota pica mucho es un saque que rinde muchísimo también depende a veces un poco la pelota pero en alguna superficie que no pica la bola es un saque que que no que no no funciona en el pasto de Wimbledon ponele no no funciona o puede funcionar como una variante cada 7 10 saques hacer uno de esos porque el tipo empieza a agarrar otro timing bueno lo sacas un poquito de timing le llega lento le llega diferente pero en el polvo es un poco como decís vos o sea para el lado impar lo puedo alejar muchísimo de la cancha y se la dejo alta la pelota y es difícil que me quiten tiempo con esa bola alguien que de arriba de atrás te saque tiempo mismo el que se quiere meter al tener la lenta arriba es difícil que la pueda conectar bien impactada y ahí empezás el abanico y y bueno también para ese lado no voy a revelar nada digamos muchas veces hago como que voy a hacer ese saque lo amago y lo tiro por la T con ese efecto y de repente no va tan bueno el saque ese como puede ir el de Murray cuando saca la T para el lado impar que pica y se le aleja al rival la mía no no pica y se aleja pero me están cubriendo tanto el otro saque que lo amago y con que entre 15, 20, 25 centímetros adentro muchas veces hasta inclusive es un ace con un saque con kick de 170 y pico de kilómetros por hora eso uso mucho y bueno para el otro lado un poco lo mismo hago el saque ese de kick a la T y lo amago un poco inclusive me la tiro atrás a la bola que no es por ahí lo más recomendable y lo saco abierto también sí a mí me me gustó mucho la estructura de jugada que tenés con el saque para afuera porque tenés las dos variantes de revés si no te tiran tan rápido la tomás cuando sube y si no te separás y tenés mucha fuerza como para para tirarlo para allá hacer mucho daño y si la pelota viene lenta te metes derecha y le haces un buco o sea te salió no sé quinientas veces y en y en la final con pela le clavaste un saque para afuera en la línea y te metí una devolución en la otra línea en el tiebreak en el en el en el cinco iguales y te comió el segundo set pero pero como jugada lo veo pero espectacular muy buena bueno con con Federer también en esa final de de estambul en el segundo set que tengo set point le hago ese kick abierto para el lado impar paralela y pegan la línea se le encima un poco y me termina tirando un passing paralelo nada por eso trato de jugar un poco con con ese amague a veces por la T porque me doy cuenta que si bien es un saque espectacular cuando ya te lo están esperando mucho deja de ser tan espectacular y pasa a ser un saque bueno o o a ponerte un poco en peligro si se quiere porque el otro como la está esperando va y va a un lance digamos a tratar de de sorprender de sorprenderte él porque adivinó tu intención pero pero si lo lo vario bastante y también no solo con con la tirada de la bola bueno al variar la tirada de la bola también varío los efectos y como que muchas veces voy jugando un poco con eso si contame alguna vez se te ocurrió con la misma mecánica subir la velocidad te hago para que más o menos veas yo veo un partido tuyo con tiempo si cuál es la diferencia entre dominique y pablo lo veo como como vos decís como más irreverente a tiempo como que tira de repente alguna que otra cosa más loca que levanta un poquito más la velocidad en algún tiro viste que se apoya y dice acá la rompo y le empieza a dar y el saque con kick viste es como que que hace el mismo saque que vos es igual pero a veces pica y la pone arriba de los stands si a mí me me cuesta un poquito eso de exactamente el mismo saque darle mucho más velocidad y que vaya más franca como que lo he trabajado bastante con la misma empuñadura casi con la misma tirada acelerarlo más a ese saque y como que al poquito tiempo me salgo de ese esquema y voy con algo más definido o algo más rápido o algo más con kick digamos y no quedo en un kick muy rápido eso me no sé por qué no termino de agarrar bien la mano a eso sí porque cuando te veo digo pucha este chico es 19 del mundo o sea juega muy bien pero o sea ya que le quedan dos tres añitos le queda un margencito para hacerse el loco y decir ¿sabés? le voy a dar un poquito más voy a hacerme un poquito menos impredecible porque cuando yo veo la estructura digo un jugador de tierra ¿qué es lo que no quiere? y no lo quiero a cuevas en la primera ronda porque le vas a romper la pierna no le vas a regalar una sí 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 no no sin duda que me siento con no sé lo que siente el que está del otro lado pero en el polvo de ladrillo creo que me siento de que cuando estoy bien lógicamente como que no no es que no respeto pero no me veo menos que nadie digamos y me planto como diciendo a ver hace lo tuyo que yo voy a imponer lo mío y vamos a ver en esta pulseada a ver quién en dos horas y media a ver quién quién la termina ganando no a mí a mí me encanta el contame tu devolución en polvo y después en rápida porque porque vi que te parabas en lugares distintos ¿qué es lo que buscas en la devolución en tierra? ¿qué es tu cancha? devolución de primer saque la devolución de primer saque y como dejar el punto en neutro lo más rápido lo más rápido posible digamos dependiendo también el saque en el polvo también hay muchos que te arrancan con un kick digamos y si puedo darle parábola genial arranco ya desde la devolución del primer saque con parábola si te sacan más rápido es más difícil por ahí usar esa devolver con parábola trato de salir lo más largo posible y poner el punto en la primera o segunda ola lo más igualado digamos posible y con el segundo en el polvo de ladrillo el 99,9 las veces me voy para atrás y bueno voy variando voy eligiendo un poco si le quiero devolver central o por el revés por la derecha pero básicamente empujarlo un poquito para atrás obviamente dependiendo el estilo del juego cuando veo jugadores que en general el jugador que juega a dos manos trata de quitarte de quitarte un poco más de tiempo y de repente jugás con Tiem y no es un tipo que esté desesperado por pisar la línea de fondo de repente estás allá atrás y te cajas a cascotazo de allá atrás y con parábola y es más con jugadores de ese estilo a veces como que me salgo un poquito o intento salirme de ese patrón que es empujarlos para atrás y hasta la dejo caer para salir un poquito más recto y que no lo tire tan para atrás al contrario de que el tipo le tenga que pegar a una bola que se tiene que acercar entonces ponele con Tiem puntualmente vos lo sacás para atrás y si no le encontraste el revés el tipo se corrió de derecha y te tira aceleradísimo con mucha parábola me hace trato de jugarlo un poco más plano más bajo para decir bueno no me vas a poder empujar tan para atrás desde ahí abajo y capaz que de otra manera te llevo a tirarte para atrás y con tipos que se montan más adentro de la cancha sí que trato de empujarlo generalmente en menos fuerza esos tipos y cuanto más los alejas empiezan a quitarte menos tiempo yo a tenerlo y ahí es donde puedo empezar a crear un poco más a ver más espacio y a variar y a usar mis armas con qué grip esperas la devolución con grip de derecha grip de revés algo en el medio cuál es tu secreto para ponerte rápido algo en el medio más tirado para el lado del revés y no te cuesta nada cambiar a la derecha con la mano flojita y no no me cuesta a veces en el revés te diría que casi siempre llego a la empuñadura que quiero llegar y en la derecha ponele que alguna vez en alguna cancha rápida o cuando te sacan por ahí al cuerpo no termino de agarrarla del todo pero con la mano un poquito más blanda son esos tiros que cacheteás digamos y que tratás de ponerla al fondo y que patine un poquito no ni siquiera con slide sino más bien con más planita digamos no tan cortada y bueno y jugábamos en el segmento me y y y y y y y y